¡Oh, bien! ¡Ya está aquí! ¡Empecemos! Prepárate para ver todos los secretos en el detrás de cámara de la última temporada de Henry Danger. ¿Estás listo para ser parte del equipo de la mejor serie de superhéroes de Nick? ¡Ven, vámonos! No te pierdas el documental Danger. Próximo domingo, siete y media de la noche.